Hola mi querida gente de Youtube, que tal estáis, espero que estéis todos bien Bueno pues aprovechando que en el vídeo anterior me he maquillado y tal, pues voy a aprovechar para grabar otro vídeo Como he dicho en el vídeo anterior, ahora es domingo y yo todos los domingos aprovecho para poder grabar varios vídeos Para luego tener preparados para subir, porque luego entre semana es que me es imposible Bueno pues el vídeo que os traigo hoy es un vídeo diferente, por meterle algún contenido diferente a lo que es el canal Y os traigo un tag, creo que no he hecho nunca un tag, o si he hecho, he hecho muy poco O alguno si, bueno el de Conóceme, bueno que he hecho muy poco Y bueno pues este es un tag que me apetecía, que me parecía divertido, que me parecía pues una buena ocasión Para enseñaros que opino yo sobre este tipo de paletas Y me viene genial, porque es el tag de las paletas En este caso no he metido ninguna paleta cara, vale, todas las que he metido son low cost Porque mi canal precisamente no es que tenga paletas cara, ni enseñen compras paletas cara Y creo que muchísimas de las espectadoras que tengo Mirad que rizo más bonito se me ha hecho aquí Bueno Y creo que de las personas de las que me veis la mayoría pues tenemos el bolsillo ajustado Y entonces creo que no sería justo sacar paletas cara, vale, entonces he preferido sacar todas low cost O sea que este tag va a ser solamente con paletas low cost Deciros que me ha costado trabajo elegirlas, pero aquí están Claro, con tantísima paleta pues me es imposible elegir unas cuantas Bueno, tengo aquí mi chuletita así que si me vais a mirar para abajo pues me perdonáis Pero es que tengo aquí la chuletita, voy a intentar ponérmela aquí para no mirar mucho para abajo Con la pregunta apuntada A ver La primera pregunta que hay en el tag es ¿Cuál es la paleta con el packaging más bonito? Esta no me ha costado ningún trabajo elegirla De hecho os he sacado tres paletas porque es que las tres son preciosas Pues son unas de iGermica Que es esta en forma de concha, esta en forma de corazón O esta en forma de diamante Perdón, esa En forma de diamante Son unas paletas que os enseñé no hace mucho tiempo Sí que la he usado Esta me parece, esta que fue la que usé una de las veces Este color de aquí Bueno, se me quedaron unos ojos preciosos Y bueno, es que el packaging No voy a enseñar a la del diamante para que no refleje Pero que me ha decidido el packaging Sé que esta es una auténtica monería No recuerdo su precio Pero me parece que no llegaron a 10 euros o algo así Es que no lo recuerdo, de verdad Creo que ya las tenéis en la página de Meca Revolución España ¿Vale? Porque yo las compré las del Reino Unido Pero bueno Ya creo que las tenéis ahí disponibles Vale ¡Oh! Pensaba que se me cayó y se me rompía Siguiente pregunta Pregunta número 2 La paleta con más pigmentación Vale Esta me ha costado quizá un poquito elegirla Pero al final he escogido esta paleta de aquí Es la iMagic de Aliexpress Es una paleta que os la he mencionado en muchísimos vídeos En miles de vídeos Y bueno, es que esto tiene una pigmentación increíble No sé si imita alguna paleta o no No lo sé, la verdad Pero bueno, no me costó nada cara Está todavía en la página de Aliexpress Así que si la encontráis Creo que ya puse en uno de los vídeos el enlace Pero bueno, es muy fácil buscarlo en Aliexpress Porque ponéis iMagic y os va a salir Tiene varias paletas esta marca Pero bueno, recordad que es la cuadradita así como doradita Y bueno, es que esto tiene una pigmentación increíble Voy a hacer swatch solamente de unas cuantas sombras Mirad Me da igual que sea consumer mate Me da igual Voy a coger dos para que las veáis Mirad, por ejemplo Voy a coger esta de aquí granate Que es mate Y ahora voy a coger esta por ejemplo de aquí Que es puro brillo Le he pasado suavemente el dedo Porque sé lo que pigmenta esta paleta ¿Vale? Y ahora mirad Obviamente tenía que elegir esta paleta para el tag Bueno, mirad ahora como se me ha puesto la mano Bueno, pues ya os digo que Que es una paleta muy buena para Y además súper barata Es un estilo a la de Huda Beauty A la Rose Call Pero bueno Pues Yo creo que no llega a ser imitación Creo Por los colores y tal Pero bueno Eso, la iMagic Vamos a centrarnos en lo que estamos centrando Tercera pregunta La paleta más versátil Vale, pues la paleta más versátil Vais a ver muchas paletas de Meca Revolution Lo aviso de ya Pero es que ya sabéis que es una de mis marcas favoritas Y es que no tiene desperdicio ninguno ¿Vale? Bueno Vamos a lo que vamos Una de las paletas más versátiles ¿Cuál es tu paleta más versátil? Bueno, pues he elegido esta de aquí Voy a abrirla He elegido las Vais Petra de Meca Revolution también Es una paleta que tenemos colores mate Pasando por los Simmer Y es una paleta que bueno Tenemos colores cálidos Tenemos colores más potentes Y podemos crear cualquier luz con esta paleta Colores como veis en rosa, marrones Bueno, es que tenemos mucha variedad de colores Son 36 sombras eran Sí, exactamente Son 36 sombras Entonces tenemos aquí para hacer cualquier tipo de look Ya os digo Porque tenemos Simmer, mate, con purpurina Bueno, es que tenemos de todo Entonces yo por eso he elegido esta Y no es que me lo haya pensado mucho La verdad Os la recomiendo esta paleta bastante Creo que también fue baratita No me acuerdo Bueno, es que Meca Revolution toda es baratita Partiendo de esa base Pero bueno, que os la recomiendo muchísimo también esta paleta Intento no enrollarme mucho Pero es que os quiero ir dando explicaciones De por qué esa paleta y no otra ¿Vale? Entonces por eso voy cascando La siguiente pregunta es ¿Cuál es la mejor paleta para viajar? Vale, pues en este caso la que he elegido Es una que todavía no he usado Y os dije que no sabía si la iba a usar Pero he elegido esta de aquí Aunque también podía haber elegido Una tipo así Pero es que tipo así no tenemos ningún color potente Entonces bueno, pues he elegido esta De BH Cosmetics Es la Midnight City Y bueno, esta paleta lo que tiene son colores Aparte de un buen espejo Que te sirve bastante Para la hora de viajar Porque no en todos los hoteles Ni nada Pues tenemos un buen espejo Pero esta paleta tenemos colores potentes Como son estos de aquí En tonos azules y tal Y colores marroncitos Para hacerte un look de día O un verde o un azul Para hacerte un maquillaje de noche Por si te harás que salir y tal Tenemos también el Simmer Uy, que no le quiero que tarde Tenemos también el Simmer Así que pues me pareció genial esta paleta Para lo que es esta pregunta Ya os digo que yo la tengo sin usar Y os dije que no sabía si la iba a usar Pero bueno Esta de BH Cosmetics Ya hemos salido de Makeup Revolution Pero bueno, que esta de BH Cosmetics Y BH Cosmetics es una marca Que tiene una pigmentación también increíble No la considero de las caras Las considero de las logo coas Así que ir a echar un vistazo a su página web Porque os vais a quedar enamoradas De más de una cosa Os lo digo Siguiente pregunta La paleta que más me ha decepcionado Esta la tenía clarísima Y es una de Delly Plus Porque Cogí esta La luz nácal Y después de ver Esta pedazo de calidad Pues me chafé Con esta Me desilusioné mucho Me quedé muy decepcionada Porque pensaba que iba a tener una pigmentación Igual o superior A esta de aquí Nada más que por ser tonos mate Pero no Rotundamente No Así que esta Ha sido mi mayor decepción En cuanto a paleta La tenía clarísima En cuanto vi la pregunta Cual iba a coger Así que bueno Pues esta la de Delly Plus La Matte Nude Delly Plus Que Está ahí Todavía no la he sacado Yo son colores Barroncitos Que bueno Para diario Para ir a trabajar Y tal Pues así Pero ya os digo Que como es que la pigmentación No La comparo con la luz nácal Y sé que es un error Comparar una paleta con otra Pero la comparo con la luz nácal Que es la misma línea La misma empresa Que la ha fabricado Y ta 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 Que no Que ha sido una decepción rotunda Así que bueno Está aquí Todavía no la he sacado Quizá algún día la saque No lo sé lo que voy a hacer con ella Pero bueno Si no la rompo antes Bueno pues eso La Matte Nude Vamos con otra pregunta Que la siguiente es La Paleta Con nombres más originales Vale pues Aquí he tenido un gran problema A la hora de elegir una paleta Porque Las paletas Normalmente vienen con los nombres En inglés Yo no tengo ni puta idea Con perdón de la palabra De inglés No sé Lo que significan La mayoría de las cosas que ponen Pero Como tenía que elegir alguna He elegido Esta de Soft X La Ultra Space Lo pongo así para abajo Para que no refleje La Ultra Space O Ultra Space O como Guado se diga esto Y bueno ¿Por qué esta? Pues Porque lleva Los nombres Mirad por ejemplo Esta que es amarillo Es que no sé si lo vais a ver El nombre A ver cómo pongo yo esto Para que no os refleje Esta por ejemplo Que es amarilla Pone que se llama Vitamina C Y yo me quedé así Y yo me quedé así Y dije Vale Una que dice La paleta Que menos No Que más usas O que más he usado Bueno La que más uso últimamente Es esta mini paleta De Freedom Pero La que más he usado De todas las que tengo Así grandes Es esta de aquí Es la Chocolate Caramel Que es la imitación De las De las Naked Esta de Iger Makeup Y bueno Es de las que más he utilizado Pero ya veis Que son solamente Algunos colores Pero creo que es De las paletas Que más he utilizado En mi colección Creo Porque es que hay algunas Que sí que me encantan Y las he usado bastante Vale Entonces He elegido esta Porque son unos colores Muy chulos Muy ponibles Con varios Con la Que con Una sola paleta Te puede hacer varios looks Porque se me traba la lengua Y entonces Por eso Vale ¿Cuál es la paleta Que más te gusta? Bueno Si sois seguidores De mi canal Y me veis Muy a menudo Sabéis que las paletas Que más me gustan Son con colores Muy potentes Entonces Cualquiera de las paletas Que 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 Eligiese Con colores potentes Me iba a encantar Pero he elegido Una de Mi última adquisición Aunque tengo Muchísimas Como digo De las que podría elegir Y ha sido La Tami X De Meca Revolution Y es que estos colores No me digáis Que estos colores Son Son La leche Son La caña Son Una auténtica Pasada Bueno Es que tienen Simmer Algunos tienen Simmer Tenemos mate Tenemos negro Para Profundizar Bueno Es que Es una auténtica Pasada Esta paleta Y creo que Es una de las Que más me gusta Aunque ya os digo Que cualquier paleta Que hubiese elegido Con colores potentes Me Me hubiese servido Para esa pregunta Porque Es una de las preguntas Más fáciles Del tag Para mi Por eso Porque Cualquier paleta Que hubiese elegido Hubiese servido Para la pregunta Vale La ¿Cuál es la paleta Que menos usa? Vale Aquí lo tenía fácil Que menos usa No Que no he usado Os puedo enseñar Esta por ejemplo La Pretty Strong De Revolución Que la tengo Sin usar Por eso digo Que me ha sido fácil Porque Está swatcheada Pero no está usada Así que Me ha sido fácil A la hora de elegir Esta paleta O incluso Esta La Perdón Que por el reflejo La Beyond Flowers También de Nica Revolución Porque También la tengo Sin usar Que ya os dije En un vídeo Que no sabía Si la iba a usar Porque No sabía Si me la iba a quedar Pero la voy a enseñar De hecho Todavía no la he usado Porque no sé Si me la voy a quedar Porque son colores Que No sé Para mí No Creo que No lo usaría Porque bueno A mí me gustan Colores mucho más potentes Y bueno pues Ay que me he pillado El dedo Coño Perdón Pues Eso Es una paleta Me he hecho mucho daño Pues eso Que es una paleta Pues Que me ha sido Es una pregunta Que me ha sido fácil De responder Porque tenía paletas Sin usar Y de hecho Aparte de estas dos Tengo alguna más Sin usar Así que bueno Pues me ha sido fácil Y ya llegando A la última pregunta Que esta también Que me ha costado Bastante Bastante Elegirla Uy me he hecho polvo Perdón La pregunta es ¿Qué paleta Te llevarías A una isla Desierta? He elegido Una de BH Cosmetics Que es la Brasil ¿Y por qué Esta y no otra? Buena pregunta Porque Ya os digo Que ha sido una pregunta Que me ha costado Trabajo Elegir Pero bueno ¿Por qué? Pues es que Mirad que colores Si es que Si es que Está listo Para que lo veáis Si que hay colores Mirad Tenemos aquí Unos colores Más Color tierra Para hacer un look Más normal Tenemos colores Super potentes Para hacer cualquier tipo De look Mirad este azul Es que esto es Una auténtica pasada Además tenemos El negro Para darle profundidad A cualquier luz O a cualquiera De estas sombras Y encima tenemos Dos iluminadores Pues creo que es obvio Que haya elegido esta Pero ya os digo Que cualquiera De las que hubiese elegido Me hubiese ido genial Así que Bueno Pues ya no me quedan Más preguntas He contestado Todas las preguntas Creo que ha sido Un vídeo récord Porque contestaron 8 o 9 preguntas En 15 minutos Con lo que a mi me gusta cascar Y encima En un tema Que tanto me encanta Como son las paletas De maquillaje Pues creo que no ha sido Muy extenso el vídeo Así que Bueno pues Yo en estos tipos De vídeos No suelo nominar a nadie Aunque ya os digo Que he hecho pocos Tags de estos Pero no me gusta Nominar a nadie Porque bueno Quizás yo nomine a alguien Que a mi no me ve O yo que se Cualquier cosa así O que no le apetezca Hacer vídeos de estos O que su canal No vaya Por la línea esta De hacer tag O cualquier cosa Así que yo no voy a nominar A nadie Quedáis todas nominadas Todas y todos Mirad como se me ha puesto El dedo Con la tontería Se me ha puesto rojo 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 Madre mía Bueno Que quedáis todos nominados Que no voy a decir Un nombre en específico Así que Todo el que quiera Hacer el tag Bienvenido sea Me lo dejáis en comentarios Me dejáis vuestro nombre Del canal Con vuestro tag Y decís Que venís de parte mía Y yo encantada De ir a ver Vuestro tag A ver Que paleta Véis elegida A ver si os ha costado Tanto trabajo Como a mí O no Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Chao Adiós Adiós Gracias.